Bueno, ¿recuerdan, compañeros, a Luis Ke... No, no es cierto, no es cierto. ¿Recuerdan que hace unos días Adán Augusto dijo que una agencia internacional estaba investigando al expresidente Felipe Calderón? Si no se acuerdan, no se preocupen, nosotros sí y tenemos el video. Por eso hay una investigación internacional en contra de Felipe Calderón. ¿Pero ahora qué creen? ¿Qué? Resulta que él no dijo eso, estamos todos nosotros. Todos estamos mal. No es cierto. Leche del video. No señalé que hubiese alguna averiguación en contra de nadie. No hay una investigación en contra de nadie. ¿No? No. Habría que volverles a poner así de... Sí. Nos quieren volver locas. En el video que pusiste, en este último, parece que estás... A punto de hacer una coreografía, hay una cara que sale así y otra que sale así. Sí, a ver, vamos a ver otra vez. No hay otra. Sí, a ver, fíjate, fíjate. Sí, a ver, fíjate. Yo no señalé que hubiese alguna averiguación en contra de nadie. Chavos. Sí. Y entonces... Nos estamos viendo igual de 10 segundos. Vamos, ya. Bueno, de esta. Eso dijo. Pero bueno, ayer compareció ante el Congreso de la Ciudad de México el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, ¿no? Omar Harfush. Y, por favor, vean lo que dice Jesús Esma. Una de las cosas que quedó del Partido Verde, pero, por favor, escuchen y ven. También tomáramos el ejemplo de que Batman, ese Batman, ese superhéroe, que regresó la tranquilidad a los habitantes de la ciudad gótica, por lo que después esas mismas personas pedían a gritos que Batman se convirtiera en el alcalde de esa ciudad, hay que recordar que esa decisión solo era de Bruce Wayne. Y le dejo esa reflexión porque así lo queremos en el Partido Verde. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. ¡Ay, Wayne! ¡Ay, Wayne! ¡Ay, Wayne! ¡Ay, Wayne! Porque somos fans de Batman todos. No, 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 pero es que fue una cromada completa, porque antes hay otro video de Sesma, ¿verdad? ¿Sí lo tienen? Ahí está. Les sacó brillo, les sacó brillo. Un cromador que incendio pudo haber causado. Si hoy vivieran los creadores de las series de superhéroes como son Batman, Spiderman, Superman, X-Men, no tengo la duda que ellos también basarían en usted una creación de un nuevo superhéroe que podría nombrarlo Harfush, el guardián de la ciudad. ¡Ay, no, 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 no! Harfush, el guardián de la ciudad. El Partido Verde que es como, digamos, este, el hermano gemelo que no le nació a Morena, o sea, que no salió al mismo tiempo y se le quedó como aquí a Morena, y ya saben, ¿qué es esa bola? ¿Qué es mi hermano gemelo? Como la de Total Recall con Schwarzenegger cuando se abre. Sí, sí, o sea, a Morena le dicen, ¿y esa bola que tienes ahí es un tumor? No, es el Partido Verde, es el Partido Verde que no alcanzó a nacer aquí, lo traigo, ese es el Partido Verde. Sí, es mi gemelo muerto, ¿no? Sí, sí. Bueno, cromadón, cromadón, este, pero, ¿cómo sería el Batman Harfush? Ya existe. Ah, ¿ya? Sí, lo siento, ya existe. No. Lo siento, les pido una disculpa. No, por favor. Les pido una disculpa, no soy yo, ya existe. ¿Tienen la imagen? Ahí está. Harfush, no, wingsuit Batman, no, 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 y Harfush el escudo bajo de Batman. Y esta semana hemos sacado puras cosas de policías haciendo puras cosas que no deben. Uno sí de la Ciudad de México, otro del Estado de México, pero bueno, pues ahí está. Por favor, no. La verdad, se pasó 52 pueblos en su sesma, ¿no? No, pero brutal, o sea, sí, sí. Faltó que dijera, y yo soy su Robin. Sí. Ahora bien, ¿se acuerdan hace unos días, bastantes días? Bastantes. Que después de cómo habló en el evento del PRI Claudia Ruiz Macié, dijimos, es Claudia, pero Ruiz Macié. Y entonces, ¿se acuerdan yo que dije que recomendaba hacer los anuncios de Claudia? A todas las bardas que se viera, es Claudia llegar y shhh. Sí, o sea, ya llegó ahí un señor con mil seguidores en Twitter a decir, ese es antes, ese es antes, ese es después. O sea, bueno, este, llegó un señor a decir, no, fue mi idea, pero no, se los dijimos aquí. Sí, claro. Fue algo bastante obvio de hacer, entonces, pues ya pasó, miren, ahí está. Faltar es Claudia y abajo Ruiz Macié fue el barto, ¿no? Claro. A ese fue el barto a este, a grafitear. Pero entonces el equipo de Claudia, que no es el equipo de Claudia, porque si fuera el equipo de Claudia sería ilegal, pero alguien, ¿no? Un, digamos, un Robin Hood, un alma caritativa que está pintando todas las bardas de la Ciudad de México, pues dijo, ok, tenemos que hacerlo diferente. Y entonces ahora sí va esa imagen. Ya, es Claudia, shhh. Es Claudia, shhh. Pero la puse de perfil, como las de perfil cuando vas a Disneyland. Acá, sí, es la del baño, es la del baño. Esa es la foto del baño. No, nada de que, así, pero, pero entonces, sí, pues, está bien. Eso es como que lo que, lo que tendría que decir el presidente, ¿no? De, ¿quién es tu, tu corcholata favorita? Es Claudia, shhh. Sí, ahora le van a poner varias Hs, shhh. Es Claudia, shhh. ¿No? Bueno, entonces ya, este, pues digamos, ya hicieron eso. Si van a seguir vandalizándolos, yo les recomiendo, lleven pintura blanca, tapen el shhh y abajo pongan Ruiz Macié. Exacto. Punto. Y se acabó. No, y ya, pues como quiera esa silueta, pónganla toda negrita. Sí, claro. Y listo. En una bolita. Sí, o gris. Ajá. No, y ya. Pero si es Claudia, shhh. Ay. Bueno, la de ayer del metro, y con esta despido lo macabrón. La de ayer del metro, pues es que un hombre estaba acosando a una mujer en el metro chavacano, lo enfrentaron por lo que estaba haciendo, y él comenzó a herir a gente apuñalándola. Pero aquí está el video. De lo buji. De lo buji. De lo buji. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Acá! No, pero sigue mal. Bueno, ahora hay que ver. Sí, por cierto, sí fue detenido. Tenemos algunas imágenes. Están en blanco y negro para que no se vea tan... Ahí está el hombre detenido que... ¿No? Como que decís, ¿qué? ¿Cómo que no puedo acosar? ¿Qué les pasa? Y aquí tengo mi cuchillo. ¿Quién dice? Porque se ve... ¿Quién dice que ya no se puede acosar a las mujeres? Casi, casi está noticiendo el tipo este. Y pues ahí están gente que se metió a defender a esta chava, pues completamente heridos. Nadie grave, todos están bien. Ojalá lo encierren al tipo. Otra mujer, pues sí, que no salga. Está detenido por ahora. Pero qué terror, o sea... Qué terror. Apuñalamientos en el metro. Imagínate el grado de acoso que no debió haber... Que todo está mal, por supuesto, porque no debe haber sido ni siquiera discreto para que todos se hayan metido inmediatamente a defender. Y luego, aparte de acosar, dice... ¡Ay, te voy a empezar a apuñar! Dices, ¿qué te pasa? Sí, ¿qué les pasa, idiotas? ¿Por qué no me dejan acosar? A justo ahí les va mi puñal. Pues bueno, eso sucedió... Este... En el metro chava, acá no está nada, pero bueno. Ya, con eso es todo por hoy. Carpetazo. En mi macabrón. Carpetazo. Carpetazo. Pero planes para el fin de semana. A ver. Fíjate que hay paseo nocturno en bicicleta, a 20 kilómetros, en el bosque de Chapultepec, de paseo de la Reforma, vaya al centro histórico. Paseo de la Reforma, bosque de Chapultepec, centro histórico. Ese es un gran plan, fíjate. Paseo nocturno por el Día de Muertos, que además todo Reforma tiene algún... Alguien está ahí vendiendo cosas, con exposiciones, todo. No, y al centro está padrísimo, se ve lleno de empazuchis. Y en la noche se asustan. Deportes está fácil, Fórmula 1. No hay otra cosa. No hay otra cosa. O sea, para este fin de semana no hay otra cosa que no sea la Fórmula 1, la verdad. Exactamente. Aunque, si están en Guadalajara, pueden ver mentiras el musical. Por ejemplo. Por ejemplo. Bien ahí. Por el auditorio Telmex, porque yo voy a ir si me dan boleto. Porque estoy a punto de venirme a vivir aquí yo también. Oye, Alberto, cuando veo otro catre, ¿y me hagas aquí? De modo fausto. A ver, ¿me prestas tantito tu sillón nuevo? ¿Te explico? No es cierto, no es cierto. Es broma. Espero que sea broma. Espero que sea broma. Sí, pero tengo que quitar unas cosas de ahí, porque si no la señora que nos ayuda con el aseo las mueve. Entonces tengo que ir a quitar. Sí, no, ya tiene...